Necesitamos que los terminales de Internet, los computadores, sean asequibles y accesibles a todos los usuarios de estratos bajos. Y en eso pues hemos avanzado muchísimo. Hoy en día, los computadores más baratos de América Latina, de acuerdo con un estudio que hizo Intel, los computadores más baratos de América Latina están en Colombia. Este mito que ha habido siempre de que va un amigo a Estados Unidos y uno le dice, oiga, ¿sabe qué? Tome estos dolaritos, traigo un computador. Pues ya se acabó. Ya podemos ir aquí a cualquier supermercado y comprar un computador y no solo obtenemos el mejor precio de América Latina, sino servicios, soporte, garantía, etcétera.